Hola cáncer, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Parejas de cáncer esta semana, novios enamorados, esposos Todo tiene que cambiar entre ustedes, hay que darle un nuevo impulso a la relación Seguir como hasta ahora, lo único que les garantizará es Que la posibilidad de la ruptura crezca y crezca sin parar Si eres hombre, se puede recuperar la relación, por supuesto que sí Pero tiene que haber un cambio profundo, deseado, obviamente, no impuesto Pero que prácticamente les dé la oportunidad de comenzar de nuevo Como si recién se conocieran, suena fácil, no lo es Pero vale la pena el intento si desean conservar la relación Si eres mujer, estás cansada, saturada No le ves a esto ni pies ni cabeza, no le ves futuro al vínculo que te une a tu pareja Pero te equivocas, es aún posible recuperar el terreno perdido No es un sueño, no es una ilusión, es una posibilidad real Pero para lograr esto, tendrás que poner todo de tu parte Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, cáncer Tienes que alejarte de posiciones que, francamente, te llevan al fracaso en las finanzas Y tienes que ser capaz de reconocerlas Para ello, sé sincero, no te mientas a ti mismo No te inventes un cuento No vivas en una realidad paralela en la que se supone que todo lo que piensas ocurrirá Guíate por los datos Todo lo objetivo, todo lo tangible, lo verificable Debe guiar tus pasos en las finanzas Búscanos en Google Horóscopo solteros Arcanos.com En primer lugar a nivel mundial Solteros de cáncer esta semana Aquellos que están solos, que no tienen pareja Sientes que algo te impide ser feliz Pero estás equivocado No hay una nube negra sobre tu cabeza Nadie ha hecho nada para que no alcances la dicha Convéncete y actúa Si eres hombre, es posible ser feliz Pero tendrás que luchar contra fuerzas muy poderosas Las principales las tienes dentro Son el desánimo, la falta de fe, la falta de seguridad en ti mismo Luego hay que resolver el déficit de relaciones personales Que de alguna manera te tiene postrado Y explica la mayor parte de lo que te está pasando Sal fuera, domina el mundo Si eres mujer, tienes que liberarte de temores De inseguridades Del miedo a fracasar Todos estamos bajo la misma espada de Damocles Nadie lo tiene fácil Nadie tiene nada comprado ni seguro Eso entonces no te debe preocupar Eso no te debe angustiar Aunque parezca que ciertos momentos de felicidad Son escasos, son efímeros, son inasibles Vale totalmente la pena ir por ellos Trabajador dependiente profesional de cáncer esta semana Hay personas que intentarán cortar tus actividades Reduciendo tu acceso a ciertos recursos Tus superiores tienen que saber esto Tienen que estar enterados No puedes quedarte callado porque esto irá en tu contra Si no reaccionas oportunamente al final te responsabilizarán a ti Y los otros quedarán impunes No puedes permitir que algo así ocurra No puedes dejarte vencer Tienes que luchar hasta el final Para que la justicia y la razón estén de tu lado Muchísimas gracias Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com En la parte superior verás tarjetas de crédito girando Al lado de nuestras fotografías y nombres Es donde debes ingresar Gracias